¡Corredor cajero! Este no es tu lugar Tendrás un accidente No podras correr ya ¡Corredor cajero! Este no es tu lugar ¡Corredor cajero! Estás loco de andar Ya caíste es presa Porque voy a casa ¡Corredor cajero! ¡Me voy a atropellar! ¡Corredor cajero! ¡Me voy a atropellar! ¡Corredor cajero! Tendrás un accidente No podras correr ya ¡Corredor cajero! ¡Corredor cajero! ¡Corredor cajero! ¡Gracias! 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 Estando en carretera me tengo a pensar en toda esa gente que yo quiero acoferir No sé si saben nada lo que acaba de pasar un fantasma peligroso se me acaba de cruzar si me quieren espantar Llevo haciendo un talismán, llevo haciendo una pistola, llevo haciendo un talismán Por esta carretera a mí me bajará, porque no tiene luzes y yo voy a chocar Aquí nunca amanece, ni va a amanecer, el sol nunca aparece Ni va a aparecer, aquí nunca amanece, ni va a amanecer El sol nunca aparece, ni va, parece pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea Gracias a todos, nosotros estamos aquí en Blanco, buenas noches. Gracias, brothers. Gracias a todos por venir, gracias a Juan Blanco, a Ramos que traen discos, a la venta.